Cada año el municipio de Pérez Celedón recauda alrededor de 900 millones de colones producto del pago de la recolección de la basura y del aseo de vías. Estos ingresos permiten a la institución reutilizar los fondos en el mismo servicio, pues por medio de esos recursos se realizan compras como nuevos recolectores. Bueno, estamos hablando que en este momento está generando cerca de los 900 millones. Ahí hay una parte de la recaudación, hay que tener claro que la municipalidad tiene digamos que tres servicios que se relacionan mucho, que es el de aseo de vías, el de recolección de los desechos y el de tratamiento, que si bien es cierto no se está haciendo acá en el cantón propiamente, pero el costo del traslado hacia otro cantón es un costo bastante importante. Nosotros tenemos solo dos tarifas, la de aseo y la de recolección, entonces los costos del tratamiento se recuperan parcialmente, una parte en la tarifa del aseo y otra parte en la recolección, entonces los 900 millones no son únicas y exclusivamente por la recolección, sino por el tratamiento también. También se paga el salario a los funcionarios municipales que dependen de ese servicio, se cancela el mantenimiento de vehículos y demás. Esos recursos sirven para pagar a los trabajadores que se dedican propiamente a la prestación de ese servicio, darle mantenimiento a los vehículos, que cada vez son más con el paso de los años. Se han comprado no solo algunos vehículos recolectores, sino también algunos camiones. Ustedes saben que ya se está brindando un servicio que es diverso, no solo se recoge la basura tradicional como antes, sino que estamos hablando de lo que es reciclaje, de lo que es también lo que es orgánico. Todo eso ha generado una serie de costos, una serie de inversiones. Esos recursos también se utilizan en el pago del traslado de la basura, pues desde el año 2013, con el cierre del vertedero en Lomas de Cocorí, no se cuenta con un lugar para el depósito de los desechos, de ahí que la municipalidad tiene que pagar para el traslado de la basura. También se invierten recursos en las capacitaciones que se llevan a cabo en las comunidades, con el objetivo de promover las buenas prácticas y el reciclaje, sobre todo actualmente que se trabaja en la municipalidad del tema más a fondo y que se cuenta con todo un programa para la recolección de los desechos por separado. Antes la municipalidad no contaba, por ejemplo, con un ingeniero ambiental, como si lo tiene ahora, con un personal que se encarga de hacer divulgación. Todo este proceso para lograr que la gente esté separando y clasificando sus desechos tiene un componente altísimo de capacitación, de visitas a las comunidades. Todo eso es parte de lo que se cubre con esos costos. Sí, cuando estamos hablando de ese monto es lo que implica la prestación del servicio propiamente de la recolección, con todo lo que tiene que ver con el personal y con los equipos que se dedican a ese servicio, más el traslado y todo lo que hay que hacer porque no es que nada más llega el camión recolector y lo depositan en la traileta que lo lleva, sino que hay un proceso que la municipalidad tiene que asumir. Precisamente desde el año pasado para el cobro de la basura se utiliza el nuevo modelo tarifario, el cual se elaboró con la colaboración del Instituto Fomento y Asesoría Municipal y que fue aprobado a finales de 2014 por el Consejo Municipal. Anteriormente se le cobraba a la población de acuerdo con los metros lineales de la propiedad, pero ahora se cancela de acuerdo a la cantidad de basura que se genere. Se creó una única tarifa para lo residencial y siete para los comercios. Sí, en cuanto a este modelo tarifario, lógicamente es un cambio, estamos pasando de un modelo tarifario que usaba como principal criterio la medida de frente de la propiedad, que coincidimos con la mayoría de las personas, parece que no tiene ninguna relación, pero es un modelo que se utilizó en el país durante muchos años y en muchas municipalidades, todavía algunas lo siguen utilizando. El nuevo modelo se basa en un estudio, en un muestreo que se realizó entre las habitaciones o las casas y los comercios y se pudo establecer rangos. En esos rangos, lógicamente, los usuarios siempre tratan de quedar en el menor rango. Sí se atendieron muchas solicitudes, incluso nos requirió hacer ajustes a nivel de personal asignado a la atención de los reclamos. En la municipalidad consideran importante continuar con este proceso para brindar cada día un mejor servicio.